Te pondrán muy tristes. Uf, las cosas con las que soñaste existieron. Pero no podías saber lo que significaban. Significaba que sería fácil y agradable. No es que las cosas no vayan a mejorar. ¿Estás segura? Tu sueño nos ha mostrado otra verdad. Pero es una verdad. Podemos aprovecharla para cambiar lo que sea. Quizás. Ya casi estamos. Es bastante desagradable. Ojalá hubieses podido ver mi sueño. Al principio daba miedo, pero habrías visto las flores. Sigue hablando de eso, por favor. El árbol olía de maravilla. Y sus ramas parecían cabellos. Parecía apacible. Sigue. Y el agua parecía que habría limpiado cualquier cosa. No como esta. Qué agradable, Hugo. Ya lo creo. Hemos llegado. Ha sido... Pásate una semana con mi tripulación. Descubrirás lo que es el mal olor. Con esto me basta. Busquemos el fuerte. ¿Hugo? No había fuertes en mi sueño. Quizá. Pero tu sueño nos puso en la senda correcta. Mira lo que ya sabemos. Tenemos que averiguar el resto. ¿No quieres saber qué fue de Aelia? ¿Y de tu ancestro? Todo va a ir bien. Oye, ¿podemos quitarnos estas ropas apestosas? Sí, deberíamos. Vale. No ha pasado nada. ¿Estamos bien? Especialmente tú. Eres el niño más sigiloso. Mira, si en tu sueño no hay un fuerte, buscaremos esa torre redonda, ¿vale? Muy bien. Y a lo mejor, decoraron esta isla aún más. Eso era... No sabría decir lo que era. Yo tampoco. Pero es una pista. Pragmática. Me gusta. ¿Y si le echas otro vistazo al mapa? ¿O sabes dónde está la torre? ¿Por qué no? ¡Qué barbaridad! Aunque todavía no me puedo creer que fueras a un convento. Mi madre venía de una familia adinerada y no les gustó que mi padre fuera contrabandista. Así que me mandaron a un convento para limpiarme de sus pecados. Parece que no fue muy efectivo. Prefiero ser una pecadora libre. Así que escapé. Me uní a mi padre y... Vayamos con cuidado. Si mi sueño no era acertado, podrían fallar más cosas. Eh, echa un vistazo. No pasa nada. De eso hace siglos ya, ¿no? Exacto. Nos tienes a nosotras. En este día de luz, celebramos al Hijo de las Ascuas con nuestra vida, nuestra alegría y la unión que compartimos con la Madre. Que la luz de nuestras almas despierte al Hijo de su letargo. Que lo guíe hacia nuestra Condesa, el alma más brillante de todas, y complete su corazón. Quizás sea el primer día de una nueva era. Celebrémoslo. Y que la noche brille más que el día. ¡Boronas de flores! Adoré el arizo de las Ascuas con estas despléndidas flores de nuestros campos. Aquí estamos. Ahora sí que han empezado las fiestas. Podemos pasarnos. Seguro que está bien. Todavía parecen felices. Bendito sea el Hijo. Bendita sea la Madre. Benditos los días en los que volverá. Míralos. Eso sí que saben cómo celebrar. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? No necesitan saberla. Y nosotros que la sepan. Ojalá fuese como ellos. Solo tienes que reponerte de todo esto. ¿Cómo se hace eso? Pues, pensando en otra cosa. ¡Vamos, viva, 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 viva. ¡Viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú has visto parte en tu sueño, ¿no? Y el santuario. Tenía mucho que contar. Encontraremos a... Ya casi estamos. Hugo, espera. ¿Conquistaría a mi señor la torre por mí? ¿Qué? Quiero verte cargar. Reclámala por mí. ¡Va! ¡Sí! ¡Quédate cerca! ¡Sí! Gracias. Es duro para él. Ah... Quería preguntarte si estás segura de todo esto. Parece una carga muy pesada para él. Lo sé. Y es así. Por eso estamos haciendo esto. Mira, sé que no nos conocemos tanto, pero... Estás persiguiendo fantasmas y le dan miedo. Hemos pasado por un infierno, Sofía. ¿No sabes? No, pero... ¿Necesita pasar por más? No tenemos otra cosa. Te creo. ¿De acuerdo? Sois unas lentas. Eh... Un respeto a tus mayores. Tampoco eres tan vieja. ¿Qué? ¿Ya has tomado la torre? No. La puerta está cerrada. Está cerrada por el otro lado. Quizás haya que dar un rodeo. ¡Por aquí! Parece que vamos a capturarla después de todo. No te lo conté. Pero Hugo es un rey. Y yo la capitana de su guardia. ¿Entonces tú gobernarás todo esto? Pero tú puedes ser mi... Contrabandista. Un contrato real. ¡Qué honor! No olvides que aún tenemos que conquistar un fuerte. Ah, sí. El fuerte y su capilla. Cuidado al bajar. Sí. ¡Viva! 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 Sube primero. Ajá. Ven por aquí. Tenemos que bajar. De acuerdo. Creo que ya está. ¿Listos para partir? Sí. En marcha. Ahí está. Espero que el fuerte esté menos abarrotado que el santuario. La verdad que no parece tan... interesante. Creo que los condes no han indagado en los escritos de la Orden. Debieron considerarlo sagrado. Solo hay una forma de saberlo. Sí. En marcha. ¿Qué está pasando? Se avecina tormenta. ¿Y cómo lo sabes? Créeme. Está triste. Todo esto por un sueño. ¿Cuándo fue que dejaste de seguir tus sueños? Cuando dejé de ser una niña. ¡Oye! ¡Qué flor tan bonita! ¿Lo quieres? Pues claro. Recuerdo cuando las flores me las regalaba a mí. El tiempo pasa, cielo. Todo crece. En fin, vayamos al fuerte. ¡Deprisa! Podríamos quedarnos. Me gusta esto. Quedarnos no te ayudará. Debemos irnos. Además, se avecina tormenta. Dime, Hugo. ¿Ha regalado alguna flor a una dama de tu edad? No. Ahora prefiero las plumas. No. Estás pasando cosas más emocionantes. Flores, plumas... Las plumas son mejores. ¿Por qué? Porque te hacen volar. Entiendo. Pues no salgas volando ahora. Tenemos un problemilla. ¿Cómo vamos a cruzar? A ver ahí abajo. Está carcomido. No te acerques tanto. ¿Quéjas con la ballesta? ¡Sí! ¿Va a funcionar? Eso espero. Bueno, ha funcionado. Mira por dónde. Una escalera dorada. ¿Aguantará? Procura no dar saltos. ¡Hala! Mirad qué vistas. Es precioso. ¿Echas de menos el mar? Aún no. Pero tarde o temprano. Pero todavía no te vas a ir, ¿verdad? No. No hasta que sal de mi deuda con tu hermana. ¿Cómo? ¿No te lo había dicho? Me salvó la vida. Vaya. Me alegro de que lo hiciera. Pues anda, que yo... Este barco parece muy viejo. Sí. A saber qué historia se esconde. ¿Qué le pasa a la gente cuando su barco se rompe así? ¿Qué le pasa a la gente cuando su barco se rompe así? Algunos sobreviven. Y a otros se los lleva a la mar y duermen eternamente, arropados por las olas. Bonita forma de decirlo. Y se vuelven comida para cangrejos. Gracias, Sofía. No es nada. ¿Qué le pasa a la gente cuando su barco se rompe así? ¡Nuestro fuerte! ¡Es grande! ¡Qué... miedo! El edificio de la izquierda, ¿no es nuestra capilla? Creo que sí. ¡Perfecto! ¡Sigamos por la costa! ¡Amicia! ¡Hay sangre! ¡Oh, no! ¡Un cadáver! ¿Qué? Está encadenado. Tenemos que volver. No, tenemos que volver a la capilla. Amicia, aquí hay un cadáver. Tendremos cuidado. Más nos vale. Vamos. ¡Arriba! Sí. ¡Corre ahora, caralho! ¿Qué? ¡Otra más! ¡Shh! ¡Calla! ¿Pero qué? Lo tenemos encima. ¿Quién es? Ni idea. Agachaos. Hay más. ¡Mierda! ¡Entendido! ¿Los demás? ¡Suéltame, cerdo! ¡Maldición! ¿Quiénes son? Parece que son esclavistas. ¿Esclavistas? Capturan personas y las venden como animales. ¿De verdad? Pero eso no nos detendrá. ¡Vamos! ¡Felicia! ¿Estás bien? Parece que... ¡Has cometido un error al venir! ¡No! 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 ¿Cómo usas? ¡No! ¡P لو! Desgraciado. Amicia Sí, estoy aquí ¿Estás bien? Sí, pero estos vienen a matar No perdamos tiempo Vaya Espero que Milo esté bien No podemos perder más hombres Merece la pena Hemos confiado hasta ahora Pollo, ¿qué? No, no, no Ahí están, por aquí Saben que estamos aquí Aquí hay intrusos Ya van dos Lo sé Y prefiero no saberlo, Sofía Está bien, haz lo que debas hacer Dormigo, detened a los intrusos Han sido ellos Ese hombre se llevó a la señorita ¿Qué piensa hacer con ella? Intenta no pensar en eso Podemos Hay otro Pollo ¿Qué? Nunca te había visto hacer eso No me gusta Pero al final siempre tengo que hacerlo ¡Allí! ¡Atrapando! Ya van dos Lo sé Y prefiero no saberlo, Sofía Está bien Haz lo que debas hacer Lo han asesinado ¡Intrusos! ¡Vamos! Gracias.